Grande Bubba, enorme Bubba, ahí estaba la figura de Bubba para mandar esa pelota como se... Entró el 12, se retiró el 10, cuando hay un pelotazo profundo, remate, Bubba, Bubba, tenemos portero, casi, casi, casi Jonathan Beville, casi, casi Kyler In, casi, casi Canadá. Bueno, es que Canadá está perdiendo. Buscada Aronson, toque el del RB Red Bull, la manda Galaria, cuidado, Zambuba nos acaba de salvar al propio estilo de Zambuba, se zambulle, se lanza, mande esa pelota a la última línea. El público tiene que venir eso desde la grada, balón que viene, cabezazo, Zambuba, Zambuba, Bubba López con una volada espectacular nos acaba de salvar a los 10 minutos. de lo que parecía el primero, cuando ahí está el cabezazo. Descubrí la adrenalina y potencia con la serie Duke de KTM, encontrar a 200, 250 y 390 Duke en Movesa, el distribuidor exclusivo de KTM en Honduras, Movesa, motos que mueven Honduras. Nos hemos visto mal ahí, tanto Danilo Acosta como Maynor Figueroa, ahí 1 a 2, pasan de largo, a velocidad, nos dejan realmente muy mal. Tiene que salir Marcelo Pereira, cuidado, cuidado, y Bubba López nos acaba de salvar de forma espectacular como los tiene acostumbrados en el disparo de Junior Fleming, la más peligrosa de Jamaica del partido. O sea, el síntoma de esta acción no me deja nada conforme porque se partió. Se la van a devolver a Wilson, aquí está Wilson Bennett, el centro que viene, cuidado, cabezazo, hay que sacarla, hay que sacarla, grande Bubba, enorme Bubba, ahí estaba la figura de Bubba para mandar esa pelota como sea la final. Gran sacada de Bubba López, Calvo que mete esa pelota al centro, gana otra vez Costa Rica y es a Campbell, es una sacada pero fantástica, brillante el Bubba López. Anthony Robinson que le mete bien el cuerpo, le quita bien el balón, atención con esta, derechazo, Bubba. Notable. Uff, la pelota afuera, al final es saque de puerta, el saque de puerta es de Ficosa, Ficosa. Tiro de esquina, tiro de esquina. Al final es tiro de esquina. Sí, la tocó. A mí me pareció que la había tocado. Chucky la manda, cuidado con esta, pelota en el área, cuidado con Tecatito, y nos acaba de salvar el de siempre, el que siempre saca las alas, el Bubba López, tiro de esquina. Sí, otra. Gracias.